Bueno, muy buenas tardes ya, queridos vecinos, vecinas de Matanza, capital del peronismo, decía Fernando, capital de la esperanza de los argentinos, porque es un símbolo de la Argentina que trabaja, que produce, que sale adelante, que sueña, que empuja, mientras por ahí desde otros lugares solo se dedican a criticar, a cuestionar. Escuchamos muchas veces al referirse a Matanza, la descalificación, el peyorativo, el ninguneo. Después cuando viene el momento de la elección, aparecen a pedirles el voto los mismos que durante el año descalifican y descalifican y descalifican. Nosotros trabajamos con amor, con pasión, con aciertos y errores, convencidos de que la Matanza merece ciudadanos de primera definitivamente. Y yo quiero referirme a algo que dijo Fernando, contó que en el 2015 puso la piedra junto a Cristina, la piedra fundamental o la piedra que daba origen a esta obra. Y esta obra se paró. Entre el 2015 y el 2019, en todo el comurbano bonaerense no hubo bajos a nivel. Toda la plata del Estado Nacional se usó para viaductos, sobreniveles y bajoniveles en la ciudad de Buenos Aires. Pero en el comurbano, en Matanza, en Merlo, en Moreno, en San Martín, nada. Y les quiero contar también que desde el 2019, además de seguir con el viaducto en altura, que hoy está a la altura de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, estamos construyendo en el Gran Buenos Aires 32 bajo a nivel, 5 de los cuales son en la matanza. Estamos construyendo 9 pasos sobrenivel, 2 de los cuales son en la matanza. Estamos además poniendo en marcha la electrificación del Belgrano Sur. 50.000 matanceros por día usan el Belgrano Sur y merecen viajar rápido y en condiciones de seguridad. Y por eso, dentro de un ratito, de acá mismo, nos vamos con Fernando a inaugurar un centro de monitoreo para que ese tren en el que viajan tenga 2.000 cámaras, tenga botón de pánico, tenga las estaciones renovadas y además con la electrificación vaya a velocidad. Porque queremos que esta capital de la esperanza, que es la matanza, deje de sentirse abandonada, deje de sentirse ignorada a la hora de la inversión pública. Estamos además, con Fernando, con Verónica, poniendo en marcha obras de agua, obras de cloacas, obras que tienen que ver con pavimentación. Porque sentimos que la inversión pública es la que de verdad le cambia la vida a la gente. Como bien decía Fernando, este túnel, al igual que el tren, nos une mientras otros llaman a la división de los argentinos. Estas obras, para aquellos que se sienten ignorados, devuelve esperanza. Para aquellos que llaman a implosionar todo, como si en la Argentina no hubiese gente adentro de la casa que quieren derrumbar. Este túnel y estas obras pretenden mostrar que cuando trabajamos todos juntos, las entidades de la sociedad civil, los clubes, los centros de jubilados, las asociaciones barriales, y cada uno de los distintos actores de la comunidad, junto al gobierno municipal, junto al gobierno provincial, junto al gobierno nacional, podemos avanzar. Y yo, entendiendo que nos tocó vivir un tiempo difícil, porque heredamos una Argentina hiperendeudada, porque tuvimos un gobierno con alguien que decidió que financiaba la fuga endeudándonos con el fondo, porque tuvimos pandemia y eso frenó la Argentina, porque tuvimos guerra y eso cambió nuestros precios, porque tuvimos sequía, y eso nos quitó parte de nuestras exportaciones. Nos tocó enfrentar una difícil, pero no nos escondemos cuando vienen las difíciles. Al contrario, miramos de frente, ponemos el pecho, lideramos y privilegiamos lo que necesita nuestro pueblo por sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con la mirada de la patria financiera. Yo quiero agradecerle a Trenes Argentinos, a la DIF, a los trabajadores de la UOCRA, que muchos de ellos, que muchos de ellos son nuevos trabajadores, porque la inversión pública nos hizo recuperar en la construcción más de 100.000 puestos de trabajo. Yo le quiero agradecer a las empresas argentinas que entendieron la situación de nuestras cuentas y siguieron adelante con las obras, al municipio y al gobierno provincial por planificar el desarrollo de la matanza sin ponernos como obstáculo o como límite los obstáculos que nos aparecían. Pero sobre todo le quiero agradecer al pueblo de la Ferrer, al pueblo de la matanza, porque sé que a pesar de las dificultades siguen soñando con una Argentina para iguales, siguen creyendo en el trabajo, siguen creyendo en la unión de los argentinos, siguen creyendo en que la Argentina del desarrollo con igualdad de oportunidades es posible. sigamos pensando que a la Argentina del futuro, la que le dejamos a nuestros hijos, la hacemos todos juntos, enfrentemos al odio con amor y esperanza, porque en el amor y en la esperanza y en el trabajo de todos juntos está el futuro de la Argentina. Gracias Matanza a seguir adelante, a seguir trabajando juntos. Gracias Fernando por el acompañamiento y el apoyo, pero sobre todas las cosas, por no parar un minuto, Matanza avanza, porque es capital de la esperanza. Muchas gracias.